Una madre de nuestra comunidad sufrió en carne propia, lo que es perder a un hijo a causa de una sobredosis de drogas. Una pérdida que la ha marcado por el resto de su vida. Hablo de la señora Mary Ann Castro, que esta tarde nos acompaña. Mary, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti. Mary, ¿a qué edad tu hijo Andrés Nicolás? Tú cariñosamente lo llamamos Andy. ¿Tú detectaste que él comenzó a padecer de adicciones? Desde que estaba en mirosco, como en el grado 7, 8. Empezó, noté que comenzó a cambiar, comencé a ver que llegaba y ya llegaba oliendo a marihuana. Y fue cuando lo confronté y le dije, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Me lo negaba y me lo negaba. ¿Y qué cambios viste en él, de un momento a otro que cambió? Pues los niños comienzan a no decirte la verdad. Están en la casa de un amigo cuando no están. Ellos comienzan a decirte que van a llegar a tal hora y no llegan. Llegan, comienzan a detener cosas de ti. No te dicen lo que deben de ser. Te esconden las cosas. ¿Te esconden las cosas? ¿Te refieres a hechos que les suceden? Lo que están haciendo fuera de casa, no te lo quieren contar. No te lo cuentan, un ejemplo, ellos tienen que estar en la casa a un horario, te llegan tarde. ¿Por qué? Porque están esperando que más tiempo pase, para que se les pase el afecto, para poder llegar a la casa y que el padre y la madre no se den cuenta. ¿Qué edad tenía Andy en ese momento? Andy tenía 13 años. 13 años. ¿Empezó a empeorar su situación? Sí, empezó a empeorar porque comienzó a consumir más la marihuana y cuando estaba en la escuela, eso le causó que se atrasara en sus estudios. Y comencé a notar que ya comenzó a experimentar él en otras drogas más graves. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas experimentando con otro tipo de drogas? ¿Cómo lo notaste? Bueno, pues me metí a buscar solución, me metí a su cuarto, comencé a buscar, fue cuando le encontré que él estaba experimentando en pastillas. ¿Pastillas? ¿Qué tipo de pastillas? Pues me imagino que eran Xanax, pastillas Xanax que le llaman ellos bars, les llaman bars también. ¿Dónde adquiría esas pastillas? Pues ahí en la escuela mismo, sus amigos, sus compañeros, realmente me imagino que lo pueden obtener nomás pasando la palabra y mi hijo conseguía las drogas. ¿Él te lo dijo alguna vez? ¿Te dijo, mamá, yo estoy consiguiendo estas pastillas en la escuela? ¿Te lo dijo directamente? Ah, no en muchas palabras, pero este, sí. Sí, me lo dijo en pocas palabras, pero sí me lo dijo. ¿En algún momento notaste que te robó dinero? No llegó él a robarme, él no llegó a robarme en la casa. Porque tenía que pagar por esa droga, ¿no? Sí. Esas pastillas contenían, me comentabas antes de la entrevista, fentanilo. Sí. ¿Pediste ayuda? ¿Le sugeriste a él, vamos, hijo, vamos a un médico, un especialista, a un consejero? Sí. ¿Y qué te decía? Él me decía que él no tenía problema, que él podía resolverlo. Su palabra era, I got this. I got this, mom. ¿Y él estaba trabajando? Él estaba trabajando, sí. Él se iba afuera de Laredo por tres semanas y regresaba una. A veces iba un mes y regresaba por dos. Y antes de que mi hijo falleciera, él estaba esperando para irse y en eso fue cuando mi hijo falleció. ¿Por qué tú crees que Andy no pudo desatarse de las garras, de las adicciones y por el contrario empeoró? La verdad también es que son los amigos. Cuando él llegaba de donde él estaba trabajando afuera, él llegaba y llegaba muy diferente. Entonces, él no poder decirle que no a sus amigos, sus amigos llegaban y se salían, lo que hacen los jóvenes. Él murió hace un año atrás. Sí. En junio del año pasado. En junio 19 del año pasado. Tenía 23 años. Así es. ¿Cuánto te ha marcado la muerte de Andy? A ti, tu vida, la vida de Marianne. No, pues es que me ha cambiado la vida totalmente. Este, ya nada es igual. No me suelto de la mano de Dios porque si me suelto de él, no sé dónde voy a caer. Es muy duro. ¿Lo sigues viendo de alguna forma en la casa? Sí. Sí. Yo guardo su memoria cerca de mi corazón. Mary, con el tiempo que nos queda para concluir, ¿qué mensaje le darías tú a esa madre que está viéndote a ti aquí pasando por ese dolor tan grande causado por la pérdida de tu hijo a manos de la droga? Pues no se suelten de la mano de Dios. Dios es el único que los da el consuelo que necesitamos para seguir viviendo, para vivir para los que nos quedan en esta vida, para seguir viviendo para nuestros hijos que están aquí y para también guardar su memoria. Este, sí hay, sí hay vida, sí podemos seguir adelante, sí podemos, como les digo, es triste, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que vivir, seguir viviendo, poner a Dios primero. Como dicen, la verdadera gloria no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Así es. O que nos pega a la vida. Marian Castro, me dio mucho gusto conversar contigo y admiro tu decisión y tu valor de venir aquí públicamente a compartir tu testimonio con las madres de nuestra comunidad. Sí. Gracias por todo. Gracias a usted por tenerme aquí.